Es así como te conté, ¿no? Es así y estamos muy acostumbrados los que vemos mucha dermatitis atópica a esto que contás, que es la alteración en la calidad de vida del paciente y de la familia. Se altera muchísimo el sueño. Más de la mitad de los pacientes con dermatitis atópica tienen una pésima calidad de sueño. Y no pueden ir al colegio, falta muchísimo. Hay muchos trabajos publicados donde muestran más ausentismo escolar en los chicos, más déficit de atención porque están todo el tiempo rascándose y no pueden prestar atención, tienen sueño en la escuela, y hay ausentismo laboral de los padres de estos pacientes porque no duermen a la noche, porque los chicos faltan por las lesiones, porque también les lleva mucho tiempo concurrir a los médicos o los tratamientos. Y en los adultos con dermatitis atópica también hay mayor ausentismo laboral y también alteración del sueño. ¿Qué es? A ver, para explicarlo fácil, nosotros los dermatólogos lo englobamos en las enfermedades autoinflamatorias. Quiero decir que no es que pasa algo distinto a lo que pasa en la gente que no tiene dermatitis atópica, sino que pasa lo mismo de manera exagerada. Hay como mayor inflamación de uno de los tipos de inflamación que se producen. Es importante, siempre nos gusta decir que no contagia, porque es un problema de... Muy importante, es lo que sí. Es un problema de inflamación, no es un problema ni de una bacteria, ni de un virus, ni nada. Entonces esto es como el primer gran concepto. No contagia, tranquilo, no contagia. Exactamente. Entonces, acá hay un defecto. Nosotros decimos que la piel es, le decimos barrera cutánea, porque ejerce un efecto de barrera. Lo que hace es que ni entren cosas que no queremos que entren, por ejemplo, alergenos, irritantes, virus, bacterias, y también, que funcione como barrera, se evita que se pierda la humedad natural de la piel. Hay sistemas en la piel sana que hacen que la piel se mantenga humectada. Esto está totalmente fallado en estos chicos. Entonces, por un lado, se pierde la humedad natural. Por otro lado... Pierde la humedad y le queda seca la piel. Exacto. Por otro lado, como la barrera está fallada, hay más posibilidades que ingresen de algún modo, alergenos, irritantes, virus, bacterias. Y además, cuando ingresan, esa respuesta inflamatoria está exagerada. Entonces, todo lo que ingresa produce esto que nosotros llamamos eczema, que es como la lesión clásica del brote de la dermatitis atópica, que es esa piel roja y áspera que hablamos antes. Romina, vos estás en un centro especializado, como es el Hospital Santoyani, el Hospital Santoyani, por ahí sos del interior, un hospital de Capital Federal, municipal, o sea, un hospital de Cava, público, atienden millones de personas, en el cual tengo un excelente recuerdo. ¿Cómo te llegan los chicos? ¿Te van a ver? ¿Por qué? ¿Porque tienen una manchita y les pica? ¿O cómo llegan? A ver, hay de todo y también está bueno, yo digo que ahora que se habla mucho de dermatitis atópica, todo el mundo cuando vos le decís que tiene la dermatitis atópica, piensa que tiene algo severo. Y solo un 30% de los pacientes tienen formas moderadas a severas. Con lo cual, muchos llegan por ahí con poquitas estas lesiones de brote, supongamos en los pliegues, y se controla. Pero ese 30% que tiene estas formas más severas o más moderadas, a veces llega con prácticamente toda la piel llena de lesiones. Se rascan, o sea, hay una cosa que nosotros le decimos el signo de la guitarra, que es que le sacan la ropa a los bebés y chiquititos, te estoy hablando de seis meses, y automáticamente se llevan la mano y se rascan. O sea, ahí se demuestra cuánto pica esto. ¿Chiquititos? Sí, porque el 50% de las dermatitis atópicas, perdón, el 90% se diagnostican antes de los cinco años. Es una enfermedad que arranca a veces a los tres meses. No quiere decir que no pueda arrancar después, pero los vemos desde chiquitos. Dios, mamita, querida. Pero no es que empieza con una lesión, ¿es un granito que le empieza a rascarse? A ver, en general como que la progresión es, la piel está más seca, por ahí al principio no se da cuenta. No, no, está buenísima. No, no, está buenísima. Básicamente porque... No, pero está bueno para que la gente lo entienda. Por ahí al principio notan solo la piel seca. Notan la piel seca, le sale un poquito acá rojo, el chico se rasca más, por ahí no consultan, se ponen algo en casa, lo que tienen, después le sale el otro lado. También hay una cosa que nosotros llamamos el círculo prurito rascado, que es que cuanto más te rascás, te pica, vos te rascás, y más se libera esta inflamación. Entonces más te pica, más te lastimas. Eso es, estos serían los síntomas que tienen. Los síntomas son piel seca, piel inflamada, que son estos eczemas, zonas rojas y ásperas, y que pica. Con eso más o menos, a ver, obviamente hay un montón, como vos decís, hay que consultar al médico, porque hay cosas que se parecen y que no necesariamente son dermatitis atópica, pero eso sería una cosa general. Quiero resaltar que no es contagiosa y que es muy importante que eso te noto contagia. Sí, nosotros, yo por ejemplo, muchas veces hago notitas para el cole, porque también son chicos que esto, que por ahí las maestras están súper distraídos, bueno, que sepan que estos chicos por ahí no durmieron bien. Supongamos en la pandemia que había tanto tema del alcohol en gel, son chicos que no se recomienda usar alcohol en gel porque es muy agresivo y porque les arde. Entonces, bueno. ¿Viste lo que dice ahí? Que vos lo dijiste antes, ¿no? Romper el ciclo vicioso. Pero ¿cómo hacés para no rascarte? A ver, una cosa que pasa es desesperante y en dermatitis atópica pasa algo que aprendimos con la investigación de los últimos años, es que no es algo que pica, como yo digo siempre, por histamina. Histamina es eso que en la urticaria pica y que le damos un antihistamínico y se cura. Las causas son como más de 10 factores. Entonces, la única manera de tratar realmente esa picazón es tratando la inflamación, o sea, haciendo un tratamiento médico bastante completo. No solamente, o sea, muchas veces llegan los pacientes con las gotitas de antihistamínico y eso no calma, porque es uno de los 10 factores de la picazón. Sí, hago una pregunta. ¿A vos es fácil diagnosticar la dermatitis atópica? En general, sí. Es un diagnóstico, como nosotros decimos, clínico. O sea, no necesitas ningún estudio en particular. Porque la piel, para mí, son todas las lesiones parecidas, ¿no? Es cierto. A ver, la mayoría de los pacientes te diría que es bastante fácil de diagnosticar. Para un dermatólogo es bastante sencillo. Ya sabes el diagnóstico. Pica, o sea, le pica. ¿Le podés calmar la picazón? Porque ¿cómo haces para que se te viene a ver de primera vez? Te está mirando, te quiero ir a ver. Sacame la picazón porque no puedo vivir. Hay que tratar, viste que yo te conté que hay como dos grandes problemas. Lo que es la barrera cutánea alterada y la inflamación. Hay que hacer foco en esas dos cosas para poder disminuir la picazón. Con distintas medicaciones tópicas en crema, en loción, antiinflamatorias, para bajar la inflamación. Que en general usamos corticoides en crema. Y con el tratamiento de la barrera cutánea, que son las cremas humectantes. ¿Se relaciona con psoriasis? No. Es como dentro de los tipos de inflamación, puede tener una relación, pero nosotros decimos que hay dos tipos de inflamación. Lo digo los nombres solo para disidenciarlo. TH1 o TH2. Bueno, cada uno está correspondiéndose con una de estas dos inflamaciones. Son dos tipos de inflamación diferentes que en algún punto pueden estar emparentadas, pero no tanto. ¿Afecta solo a los niños? No. Esto también es algo que fue cambiando. En los últimos años hubo desarrollo de mucha medicación nueva y con eso se empezó como a estudiar más el tema. Y se vio que afecta. Siempre supimos que afectaba a los adultos, pero parecía que solamente eran adultos que ya eran atópicos desde chicos. Hoy sabemos que no. Que hay atópicos que arrancan incluso de grandes. Es menos frecuente. Vos podés empezar de grande a ser atópico. Me gusta el término atópico. Vos podés empezar a ser atópico. Diferente, digamos. Exactamente. Igual hay algo que, viste que hablamos que también puede afectar otros órganos. Hay algo que nombramos los médicos que es la marcha atópica. La marcha atópica tiene que ver con que a veces un paciente que tiene esta atopía, esta sensibilidad distinta a la inflamación, en la piel, por ahí arranca con la parte de la piel, después es asmático un tiempo, después se le va, después tiene rinitis alérgica, como que va pasando esta alteración de la inflamación por los distintos órganos en distintos momentos de la vida. Uy. Vos estás en casa, estás escuchando lo que dice Romino. Pasaste algo en la piel, tuviste atopía en la piel, después pasaste al bronquio, el bronquio te bronca espasmo, volviste a la piel. Puede pasar. ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar, porque es el mismo tipo de inflamación en distintos órganos. Entonces, por ahí, el adulto piensa que nunca tuvo nada, pero en realidad de chiquito tuvo asma y se le fue, después tuvo un tiempo de rinitis alérgica y ahora tiene esto en la piel. Qué varo. ¿Es más frecuente últimamente? Yo creo que se diagnostica más. Lo que pasó con la pandemia es que una de las causas de los brotes que después vamos a hablar es el estrés. Entonces, hay muchas cosas que hay. Contame eso. Los brotes se pueden dar por un montón de cosas y el estrés es uno de los factores desencadenantes de los brotes. Como digo yo, no es que es una enfermedad psicológica, pero dentro de las cosas que pueden desencadenar los brotes, el estrés es una. Y en los chicos, a mí siempre me gusta decir, los adultos pensamos el estrés como tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en la pareja. Las emociones lindas también son estresores, de alguna manera. Un chico que, no sé, tiene un cumpleaños muy importante, cumpleaños él y está muy ansioso, esperando, eso también lo puede estresar y se puede brotar. ¿Se hereda? A ver, no es directamente hereditaria, pero si vos tenés padres atópicos, y no dije con dermatitis atópica, si tenés padres atópicos, ya sea asma, rinitis, pólipos nasales también, o dermatitis atópica, tenés un poquito más de riesgo que un chico que no tiene papás con alguna de estas afecciones. ¿Viste que te pica un mosquito? Sí. ¿Te rascás? Imaginate que te pique todo el día, pero es desesperante. Qué buen ejemplo ese, sí, porque ahí uno se puede imaginar por lo menos lo que es. Fíjate esta imagen, afecta solo la piel, esta es la imagen de dermatitis atópica, la que vamos a ahí, en la placa, ¿eso es? Eso es, son esas rojas, como se ve ahí, ásperas, están muy buenas lo que, en el video, por ejemplo, hablaban de párpados, que yo no hablé, que en adultos se ve más también en los párpados, o sea, puede afectar cualquier zona. ¿Cómo hacen los párpados? Y los párpados rojos, también ásperos, que pican un montón, también en los adultos, se ve eczema en los párpados. Me imagino que deben pasar por un montón de médicos para llegar, porque pasan acá, van a leer al... Es muy frustrante, porque, a ver, yo siempre digo, la dermatitis atópica, curarse, yo no les puedo decir al paciente, estás curado como cuando tenés una angina y te doy 10 días de antibiótico. No se cura, sí se trata, y a veces, si uno no conoce cómo funciona, el paciente va y piensa que con ese tratamiento no va a volver, y cuando se vuelve a brotar, está muy desilusionado. Entonces, y también es como agotador, viste, ir de un médico a otro a ver si se cura. Sí, lo que está bueno hoy saber es que hay muchísimos tratamientos para las formas que no estaban funcionando antes con lo que teníamos, y hay mucha investigación de tratamientos que se vienen. ¿Tiene cura? No, lo que tiene es tratamiento. No tiene cura. Podés estar bien, perfecto, pero saber que hoy estás bien y por ahí mañana te brotás, pero si vos tenés, yo a los pacientes les digo, les digo que les doy una cajita de herramientas, ¿no? Por ahí están bárbaros, y con esa cajita de herramientas, muchas veces, ellos pueden tratar sus brotes y no necesariamente todo el tiempo recurrir a mí. Esa es un poco la idea. Tiene tratamiento y podés estar perfecto, pero no podemos decir estás de alta, estás curada. ¿Me baño con agua caliente, fría o tibia? Buenísima esa pregunta. Nosotros hay algo que llamamos medidas generales de cuidados de la piel, que esto aplica a todos los pacientes con dermatitis atópica, leves, moderadas y severas. Siempre el baño caliente empeora todo lo que tenemos en la piel, con lo cual, baño tibio... El baño caliente empeora todo lo que tenemos en la piel. Importante eso. Baño tibio, no estar tres horas abajo de la ducha, que nos encanta, pero tampoco ayuda. Cuando salgo del baño, viste que nosotros hacemos como una fregadita, esa no. Más bien secar así, por palmaditas, porque el hecho de refregar genera más picazón también. Entonces, bueno, eso. Después, lavarse con lo que nosotros llamamos jabones gentiles. La piel tiene... Jabones gentiles. Mirá, ¿qué son jabones gentiles? La piel tiene un pH bajo. Para que funcione bien la barrera de la piel, el pH es 5,5. Entonces, son jabones de pH bajo. Dame un nombre. Bueno, de los de supermercado, yo en mi Instagram mido pH de jabones, porque la gente muchas veces me pregunta... ¿Instagram? ¿Cuál era? Dermatoinfantil.plaf. Pero tirame un nombre. el DAB cremoso... Ahí está el graf. Ahí está el graf. Ahí es Dermatoinfantil.... El DAB es el único de supermercado, de todos los que me di hasta ahora, que me di un montón, que tiene un pH bajo. Y después hay algo que nosotros llamamos Sindet, los dermatólogos, que se quiere decir detergentes sintéticos o les dicen jabón sin jabón, que son de otras marcas, que son un poco más caros, pero que además por ahí tienen otras propiedades, que hay millones... El jabón es fundamental. El jabón es fundamental. Y viste que antes usaba, no sé, jabón de la ropa. Eso es malísimo para la piel. El jabón de la ropa no solo tiene pH alto, sino que vos lo usás para sacarle la grasa a la ropa. Y en la piel, la grasa hace un poco de ese aislante que hace que no se escape el agua. Entonces, hay un montón de cosas que antes usaban y que ahora cambió. Perdóname, amor, tú, porque es importante, ¿el jabón tiene... ¿dice el pH? No, no dice. Yo los mido. Dicen algunos de los Sindet. ¿Y cómo no me di el pH? Tengo tiritas de pH en mi casa y hace un tiempo empecé a hacer videos midiendo pH de jabones. ¿Y el dab es el que me...? El dab es el único de... La ropa. La ropa de lana, ropa sintética, ropa... Siempre sobre la piel, ropa de algodón, o sea, ropa también que no sea irritante. No es que no pueden usar otras cosas. A mí me pasa... Nosotros queremos que los chicos atópicos hagan su vida normal. Entonces, ¿puedes jugar al fútbol? Sí, pero abajo de la camiseta ponen una camiseta de algodón. Porque la ropa, ¿viste? La de deportes a veces, excepto que sea dry fit que es carísima, nadie le compra eso a los chicos. Es como muy sintética. Entonces, ropa de algodón. Sobre la piel, el algodón. ¿Y los pies? ¿Salen los pies? Puede salir en los pies. De hecho, hay una forma que se llama dermatitis plantar juvenil que es de los pies. Puede afectar a todos lados. A ver, medias lo más de algodón posible y por ahí, si transpirás, cambiar las medias porque el exceso de frío y el exceso de calor también desencadenan brotes. Y volviendo a la ducha, perdón, ¿con el shampoo también hay que tener cuidado? A ver, la realidad es que si no tenés gran compromiso del cuero cabelludo, podrías no cambiar el shampoo. Yo trato de no hacerles cambiar el shampoo. Pero digo en el cuerpo, suponete que tengo todo en el hombro. Y depende el caso, si no es muy severo, yo intento no hacerles cambiar el shampoo, pero si hace falta, hay shampoos especiales para dermatitis atópica. Romina, ¿tiene forma grave? ¿Es grave esto? Hay una forma severa que es estos, esos pacientes que están como en la foto que vos mostraste, pero prácticamente todo el cuerpo, que realmente no duermen. O sea, tienen una calidad de vida malísima, pobrecitos. De hecho, a ver, más allá de afectar a la piel, esto a veces se asocia a depresión, porque hay estudios, acá se hacen muchas encuestas a los pacientes que muestran qué dificultad tienen para su vida social, para tener pareja. O sea, chicos que, yo digo chicos porque veo chicos, pero adultos lo mismo, que se visten, depende para tapar las lesiones. Así que sí. Chiquitos, los más chiquitos, los bebés, ¿cómo los tratás? Porque no lo podés dar. ¿Cómo se hace? Hay distintos tratamientos. Las formas más leves, como te decía, con distintos tipos de sustancias tópicas, cremas, lociones, emulsiones, que sean antiinflamatorias. Los más conocidos son los corticoides tópicos, pero hay otras cosas no corticoides. ¿Los mandás a la bañadera a bañarse con avena? ¿Le hicieron a la bañadera y ponen avena? A ver, eso es algo que se usaba un montón y no está mal, pero el problema es que la avena común puede estar contaminada. Hoy en día hay productos con avena que es desinflamatoria. Ah, claro, la avena puede estar contaminada. Claro, como que hay padres que aman el baño con avena y no está mal, pero hoy en día hay otras cosas, por ahí preferible un jabón con avena que ponerle la avena en la ducha. Igual al que le gusta y le hace bien no está prohibido. No, buenísimo. ¿Y qué otro? O sea, lo dijimos, las telas en relación a la piel. ¿Tratamientos médicos para esta madre que te está mirando en la casa que está desesperada? ¿Tratamientos médicos? Lo primero, o sea, esto que te decía de antiinflamatorios locales, corticoides tópicos, que también acá hay mucha gente que le tiene mucho miedo. El corticoide tópico bien usado está bien. Ahora, si tu hijo o el paciente requiere un montón de días al mes corticoide en crema en mucha parte del cuerpo, hay que cambiar, no se puede vivir encremándose con corticoide. Entonces ahí hay tratamientos lo que nosotros decimos sistémicos, que quiere decir que afectan más general. Algunos se van por boca, otros son inyectables, pero ahí ya requiere esa otra complejidad, requiere a veces laboratorio, requiere un seguimiento un poco más complejo. Hablaste de los brotes y con esto no te llevo más tiempo. ¿Los brotes es solamente por estrés o hay otra causa que se te dé un brote así que te incendiás de golpe? Bueno, ahora en invierno es el peor momento. La mayoría de los atópicos están peor en invierno que en verano. El frío, por ejemplo, los bebés chiquitos, esos bebés chiquitos que vienen con los cachetes todos rojos ásperos, eso es clásico. El frío, el exceso de calor, en otros mucha transpiración, no hay ni que sobreabrigarlos ni matarlos de frío. Los mismos cuadros virales, los chicos van al colegio y se agarran un virus atrás del otro y por ahí ese virus que tuvo le desencadena el brote. Hay un montón de cosas. Otro punto importante, más allá del estrés y todo esto que dijimos, es que es como discutido es el tema de la alimentación. No te iba a preguntar eso, ¿hay alimentos que puedan dispararlo? Mirá, solo un porcentaje chiquito de los atópicos tienen alergias alimentarias específicas. Esto lo cuento porque muchos pacientes en la desesperación y en el ir buscando respuesta vienen sin comer nada porque los pacientes, los padres piensan que se brotan por la comida. En los casos... Lo que pasa es que para los padres debe ser desesperante, no sabés qué hacer. Es desesperante. Es desesperante. No duerme él, no duerme él vos, lo querés atar para que no se rasque, pobrecito. Es desesperante en serio. Yo escuché eso, lo quería atar para que no se rasque. Nosotros, una de las opciones de tratamiento que hacemos a veces es algo que se llama vendaje oclusivo, cuando el eczema está, esta inflamación está muy agravada. Es sangre, claro. A la noche les ponemos la crema al tratamiento con vendas húmedas y arriba ponerle un pijamita. Afuera existe lo que llaman pijamas húmedos, unas telas especiales, pero acá lo hacemos así. Y eso, además de mejorar por el tema de la crema que le estás poniendo, mejora porque el chico no se rasca con el vendaje puesto. Qué locura. Y el estrés, me dijiste que es increíble. El estrés es importante, es muy importante. Yo siempre digo que una pata más del tratamiento es el asesoramiento o el apoyo psicoterapéutico. Primero para aprender a convivir con una enfermedad crónica y que te pregunten qué tenés o esto, aprender a que no importa si se me ve la piel y me puedo aportar la ropa. Sí, uno de los testimonios destacaba mucho el hecho de que, claro, vas al colegio y te la pasás rascando qué tenés, qué es lo que te pasa. Es muy fuerte eso. Sí, las enfermedades crónicas de la piel aparte son muy estigmatizantes porque se ven. Claro. Mensajes finales, no te quiero tomar más tiempo porque te tengo como vas a matar, pero ¿qué le decís a una madre que te está escuchando y que te tiene romina? Plasnick es una dermatóloga del Hospital Santoyani, dermatóloga infantil. Creo que una de las personas que más sabe de dermatitis atópica. ¿Qué le decimos a la persona? Primero que no se desesperen que hay tratamiento, que consulten, que no bajen los brazos, que hoy tenemos muchas herramientas nuevas y que es un camino que yo siempre les digo, yo no espero que en 10 días estés bien. Vamos a ir, el tratamiento se va construyendo en base al paciente. Entonces, cuando encuentres el profesional en quien confíes, que te entregues y que le des tiempo, que despacito juntos van a encontrar el tratamiento. Y otra cosa que no me quería olvidar, acá en Argentina tenemos dos asociaciones de pacientes o de familias de pacientes que brindan contención, donde te podés sentir acompañado, ver qué le pasa al otro. Por ahí el otro te da un secretito que a vos te sirve. Qué buenas son las asociaciones de pacientes. Es lo más. Una es ADAR, A-D-A-R y la otra es A-EPSO-D-A. Están en tu Instagram. Están en mi Instagram. Yo ahora después de acá subo si quieren una historia y los etiqueto para que todos se puedan fijar. Claro, suben una historia y etiquetan los sellos para que se puedan fijar. Y decirte que, a ver, yo sé de dermatitis atópica pero que tenemos un montón de profesionales en Argentina referentes en dermatitis atópica que van a todo el mundo a hablar de dermatitis atópica. La semana que viene hay un congreso. La semana que viene es el Congreso Argentino de Dermatología y por primera vez se hace un día de Congreso de Dermatitis Atópica. Romina, Marcinic, fantástico. Te agradezco muchísimo. Le agradezco a Canal 9 la posibilidad de poder hacer un programa de esta calidad en la televisión argentina. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer.